... Carlos Petersen, hicieron un reclamo en pena sesión del Consejo Deliberante, solicitando qué cosa? Solicitamos que traten la ordenanza de iniciativa popular, que nosotros hemos presentado hace 4 años, avalada por 58.000 firmas de ciudadanos de San Miguel de Tucumán, y que en el Consejo Deliberante, en una maniobra poco clara, la mandaron a la firma para que la justicia compruebe si realmente son auténticas. La justicia ha investigado, la doctora, la fiscal Carrizo, archivó toda la firma porque no encontraron ninguna normalidad. Entonces la ordenanza está en condiciones de ser tratada, de acuerdo a la ley 5529 de la creación de los municipios. Y los concejales no han tomado cuenta de eso y están prácticamente desobedeciendo la ley. Están fallando con los deberes de funcionarios públicos. Por eso nosotros hemos venido, porque ya hemos presentado nota al presidente del Consejo Deliberante, para que traten, teniendo en cuenta esta situación, pero resulta que no hemos tenido ninguna respuesta. Y hemos venido en plena sección del Consejo Deliberante a manifestar nuestra inquietud, para que todos los concejales y para que el público de Tucumán y para que los 58.000 ciudadanos que firmaron en contra de la existencia de las casas de juego, que es un compromiso para la provincia y para la ciudad de Tucumán, quedamos en una ciudad sin maquinita, una ciudad sin juego, pero los concejales hacen hoy los odios a esto y vamos a seguir insistiendo hasta que cumplan con lo que dice la ley. ¿Cuándo usted hace referencia a la ley, a cuál se están refiriendo? A la ley 5529 de la creación del municipio, a donde está inserto en el artículo 30 la ordenanza de iniciativa popular. La ordenanza de iniciativa popular es cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede legislar a través de la iniciativa popular, siempre y cuando sea avalada esa ordenanza por un 20% de la firma del electorado de la capital. Nosotros hemos cumplido con todos esos requisitos, hemos hecho autenticar por escriban los públicos la firma, ellos han hecho realizar por ingenieros en computación a la firma, mandaron a la justicia para que vean si las firmas son auténticas y todo eso está completo. Hace cuatro años que venimos remando con esta situación y resulta que los concejales no la quieren tratar. No sé cuáles son los intereses que están protegiendo, porque en realidad si queremos una ciudad limpia, si queremos una ciudad tranquila, si decimos que vamos a combatir la droga, que vamos a combatir el juego, lo que queremos es que saquen esos locales oprobiosos de San Miguel de Tucumán, para que nuestra juventud deje de ir a parar ahí, a enviciarse y a transformarse en ciudadanos peligrosos para la sociedad.